Agradezco a la señora directora del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de Luján, licenciada María Cortavarría, María Graciela Cortavarría, y el bibliotecario de esta hermosa biblioteca universitaria, que todavía no lo he visto, pero porque tenía otras cosas importantes que hacer, al licenciado Fernando Gutiérrez, quienes amablemente me invitan a este evento de tanto interés para todos los colegas bibliotecarios de la región. Bueno, para presentarme les diré que soy bibliotecario desde hace aproximadamente 12 años, en mi distrito de residencia en Marcos Paz, y que desde fines del año 2006 desarrollo tareas docentes como capacitador de bibliotecarios de la región educativa de IES, bajo la supervisión de la dirección CENDI, Centro de Documentación e Información Educativa dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial. Esta tarea como capacitador ha incluido no solo acciones propias del rol, sino que también ha intervenido en muchas actividades educativas, que de alguna forma han permitido incluir a la figura del bibliotecario dentro de la agenda regional, a través del contacto con inspectores distritales, con miembros del Consejo Consultivo Regional, CIDES distritales, y demás autoridades e instituciones culturales educativas de los bajos nueve inscritos que componen a esta región educativa. Acabo de contar actualmente y agradezco la presencia desde el año 2010, comparto la tarea de capacitador con Nancy Ibanini, bibliotecaria de San Andrés de Files, fortaleciendo, obviamente, y profundizando las acciones en el territorio de la región. Bueno, mi presencia hoy aquí se relaciona con la posibilidad de brindarles una mirada hacia la situación actual, tanto sea de las bibliotecas escolares de la región, como así también de sus respectivos bibliotecarios. Es mi objetivo poder recorrer escuetamente estos últimos años, tras información que nos sea útil para tener un panorama lo más acertado posible sobre la realidad que les toca vivir a las bibliotecas de distintos niveles educativos, a sus usuarios y comunidades educativas de pertenencia, programas y proyectos institucionales, en fin, un recorrido que nos acerque a la integral y comprometida tarea bibliotecaria. Para comenzar con este recorrido, nos serán indispensables las definiciones y propuestas emergentes de una declaración universal que consolidaría un nuevo modelo mundial de biblioteca, pensada como fuerza viva de educación, cultura e información y como agente esencial del fomento de la paz y los valores espirituales de la mente del ser humano. El manifiesto del UNESCO sobre la biblioteca pública, proclamado por la UNESCO en noviembre de 1994. El documento establece objetivos a partir de los cuales cada biblioteca puede articular sus servicios, la forma de financiamiento, el respaldo normativo necesario para su promoción, la conformación de redes bibliotecarias y las pautas de funcionamiento y administración necesarias para toda unidad de información. Fue luego, en el año 1999, que la propia UNESCO, junto a la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, IFLA, define y potencian la función de las bibliotecas y los centros de documentación escolar mediante otra proclama, el manifiesto sobre la biblioteca escolar, en donde se propone que a partir de estas unidades escolares, los estudiantes logren adquirir herramientas de aprendizaje y asimilar contenidos educativos que les sirvan para desarrollar plenamente todas sus capacidades y seguir así aprendiendo a lo largo de toda la vida, forjando un pensamiento crítico por medio de la eficaz utilización de la información en cualquier formato y medio de comunicación. Así se sentaron las bases internacionales para que todos los países miembros y asociados de la Organización de Naciones Unidas pudieran gestionar nuevas políticas educativas desde donde identificar a las bibliotecas como paso obligado del conocimiento y como estructura básica para el progreso cultural.